Jesús, como el cielo necesita las estrellas, te necesito de mí mi labrador Jesús. Como el cielo necesita las estrellas, como el amor le necesita un marrón de Dios. Yo necesito lo que te viva en la venta. Como el amor le necesita un marrón de Dios. Yo necesito lo que te viva en la venta. que será más feliz y el poder de lo alto que el Espíritu Santo que Dios te cura de ti porque con tu poder donde crees la victoria que sale el otro lado para poder ser grande que el alma en mi vida y el alma en mi y el poder de lo alto que el Espíritu Santo y el alma en mi vida y el poder de lo alto que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!